Buenos días señores, acabamos de salir ahora mismo, mira, que reírera cabra Hay un puñado, hay un puñadito Ahí vamos, poquito a poco Mira, mira, mira que la vea ahí, ve Hay un puñadito, bueno, me han hecho pegar una carrerita, venía la capitana adelante Mira, aquí la llevo, capitana, que anda como una moto de crow Con nada señores, aquí andamos en el regao Arroyo el Galapagá, señores A su paso por el molinillo Por donde va la cantera, vamos, la cantera la tenemos ahí arriba De ahí para allá Vamos a traer la que beba Ahí va más tarde, pero le ha dado ya por venir Aquí lo que no hay es sombra Quería yo que iba a haber sombra, pero no No hay ni un árbol, mi hijo Ni un solo caldito ¿Ves? Ahí más para arriba sí hay Vamos a coger Vamos a echar el careo hasta ahí abajo Y de ahí volveremos a trabajar para arriba Con el arroyo arriba, que eso está muy bueno Como le metes a los tamus Y trae a los tamus ahí A ver si vienen llegando Vamos a cruzar por ahí Vamos a cruzar por ahí Y a ver si cogemos todas las cardas esas que están muy buenas No lo veis como está de pío pío, de marba, de todo eso Vamos a coger eso Y a coger los tamus estos tiernos Vamos a andar para adelante Si nadie nos vuelve Que están muy pavitas Tienen muy pavitas aquí Yo no me siguen Ahora sí, pero me ha costado un trabajo Traerla de aquí A ver Vamos a coger toda la barranca esta Que mira cómo está de aquí y mirada, ¿no? Agua, la que no es arte de agua porque no quiere Allí pasaron Cefite y está el agua aquí A Tiro Piedra Si vinimos muy tarde Nos quedamos por allí Luego vinimos para acá Pero ya tarde Y hoy, si no, no hemos venido del tirón Y hoy está nublado, oye Pero hace un bochorno Pero un bochornazo Enorme Hay muchas cabras viviendo Hay muchas cabrinas viviendo Es bueno, que dejarten de agua Bueno, bochorno que hacía Vamos a ver, señores Si soy capaz de llevármela Vamos, tampoco las voy a obligar No me voy a volver loco Porque comía tienen para ahí y para atrás Y no las voy a volver locas yo tampoco Que las estoy llamando Por ahí camino adelante Y vienen muchos reas, muchos reas Y cuando viene un coche Ha pasado un coche ahora mismo Y mientras las hechaba para el lado Y cuando se me vuelve Están muy pavitas Muy pavitas Ahora viene otro coche, ¿ves? Ahora viene otro coche Ya se me terminan de volver En cuanto las heche para la hora Están muy pavitas Si vinieran con ganas Venían detrás mía como un railete Pero nada No hay manera Ya está Lo vamos a hacer Acaba de pasar un ciclista Y dice Eso es lo mejor que hay ahora Una cervecita fresquita Digo, hombre A mí me está sentando Vamos, me está dando la vida Porque hace mucho bochorno No hace calor Porque no tardo afuera Toby, Guillo Tú te vas, te quito Lo que le hace falta a las cabras Que tú te lias De filigrana Y tontería nada más Pero hace mucho bochorno No sé Temperatura Estamos cerca de los 30 grados Segurado, vamos Segurado Los 30 grados Ahí andamos Hay mucha calor Nada No quieren Me he liado a llamarla otra vez Y no No quieren coger la carretera adelante Pero ya está ¿Qué vamos a hacer? Vamos Otro día a cerrar Que vengan con más ganas Y se han enganchado la cuneta esa Bueno Que echen un rato y en la cuneta Cuando les parezca otra vez para atrás Y cogemos Cogemos de allí De las cañas aquellas que veis allí De las cañas para atrás Aquí Aquello está alzada Pero las cabras ya van de otra manera Y yo hasta ahora veis yo las cabras tiradas en el suelo Gardeando Pero gardeando como perro Con la boca abierta Y digo Los muertos lo pasé malamente De ver los animales Por lo menos dos o tres horas Las más fuertes de calor Era criminal Ya a las dos de la tarde La hora que es ahora mismo Era criminal La calor que hacía Y encima sin agua Porque por lo menos Mirá Están llegados ya al arroyo Y se han jartado de agua fresca Quiera que no Eso le da la vida Igual que a uno Ahora con estas calores Una latita de cerveza fría O una Coca-Cola O un buche de agua fría Te da la vida Vamos a coger ahora La lomita Que ya Vamos a pasar con el perrino Sin que se vea mucho Ahí Detrás mía No me las asuste Toby Vamos a coger La farda Aunque por aquí Parece que no está buena Porque tiene ahí hormigón Y Y cosas ahí está Pero aquel lado Está criminal Y lo vamos a coger Viste como está La lomita de esa también La lomita de esa está tremenda Y eso de ahí en dentro ¿Qué coño habrá ahí Ni nada sembrado Ni nada Y esto no está de placa Uy ¿Cómo está eso? Está criminal Creo que es un peligro En el verano Es un peligro Vamos a coger la farda Mira que bien Cambian el bocadito Tienen ahí Unas buenas metidas De caña Para cambiar el bocadito Un poco Nunca viene mal Pero qué pavita Con lo fácil Quiero coger La carretera Adelante Y no hay manera Guillo Qué brutísima Qué bicho más bruto Chiquillo Caruyo No puedo coger Y dices Me voy para adelante Y dejo la mitad atrás Y luego hay verde A un lado y a otro Tengo que llevar recogidas Y las puedo llevar En tocazo A empujones A empujones Pero coño ¿Para qué? ¿Para qué? Ya mañana viene El chaval Que yo para esta zona Nunca he estado Con las cabras Me han dejado Una vez cuando era chico Me han dicho ¿Qué está ahí En el barbecho? Y venía yo con la moto Relevado para algunos De mis hermanos Mi padre Lo que sea Pero No me atrevo a coger Luego A ver si no voy a saber Cuál es el sitio Por donde tengo que entrar Y me meto Por donde no es Hombre Por un verde No me voy a meter Un verde Se sabe que es un verde Pero también Hay arriba dos verdes Una vena Que no se ve ni siquiera La ha tapado la hierba Este año ha tapado El que no haya echado líquido La hierba tapado El verde Esto está exagerado De cardo De mocellones De todo Y esto lo vamos a coger Nosotros Sí o sí o sí Mira Allí anda al día Con las cañas Está todo eso muy bueno Y aquí vamos a un ratito Divino La verdad Se ha dicho Que no se ve Gracias.